Las autoridades centrales de la Universidad de El Salvador presentaron el plan para la autoevaluación con fines de mejora, gestión de la calidad y acreditación de las carreras en la Universidad de El Salvador. Este es un instrumento elaborado por la Vicerrectoría Académica con el objetivo que sirva de guía para la evaluación en cualquier área del conocimiento del alma mater con el fin de ir mejorando los contenidos académicos y parámetros para la excelencia académica. El plan fue presentado oficialmente a docentes, estudiantes, órganos de gobierno y personal administrativo de la universidad e invitados especiales como la exrectora de la UES, doctora María Isabel Rodríguez. El Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El Salvador, Cetúes, realizó la elección de su junta directiva periodo 2015-2016 en el Auditorium Herbert Anaya Zanabria de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES. Al finalizar la jornada de votación, la actual junta directiva de Cetúes obtuvo el respaldo de la mayoría de afiliados al sindicato para continuar trabajando en la defensa de los derechos laborales en el periodo 2015-2016. Jugadores de la época de oro que formaron parte del equipo de fútbol en las décadas de los 60, 70 y 80 fueron homenajeados por el rector y directivos del Club Deportivo Universidad de El Salvador. Durante el medio tiempo del encuentro de la octava fecha del torneo clausura 2015 entre el CDUES y los Tigres del Deportivo FAS de Santa Ana, las glorias del equipo académico recibieron de manos de la actual dirigencia una medalla. Jugadores como Mauricio, el Pipo Rodríguez, Celso Jurado y Raúl el Superman García, entre muchos otros, entregaron sus años de fútbol al equipo del alma mater. La Universidad de El Salvador inició un proceso de capacitación de sus funcionarios con el propósito de profundizar la mejora de la gestión de las finanzas públicas y la rendición de cuentas, como parte de las capacitaciones continuas para mejorar la calidad de la administración de los fondos públicos. La capacitación es impartida por técnicos del Ministerio de Hacienda e inicialmente está dirigida a los planificadores de las facultades, unidad financiera institucional y personal de la Secretaría de Planificación. Las autoridades centrales de la Universidad de El Salvador hacen un llamado a la comunidad universitaria, al personal y a las personas que visitan la UES a respetar las señales de parqueo y acceso de las personas con discapacidad. Es importante que los lugares debidamente señalizados se encuentren a disposición para las personas que lo necesitan y contribuir de esta manera a facilitar la permanencia y convivencia plasmada en la política de inclusión que se ha implementado en esta gestión.